Bueno, y me enlazo con la doctora Grolia Monsalve para hablar de un tema en sí controversial que es el aborto, doctora, y ahora bajo estas circunstancias que sí se pueden llevar a cabo, pero solamente por medio de una pastilla. ¿Qué implica eso, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Pues esto me parece, esto es preocupante. Esto es preocupante porque es el gobierno, son los juzgados los que están tomando decisiones médicas. Además, las pastillas se pueden utilizar solamente durante un periodo del embarazo, los primeros 10, 12 meses. Entonces, la pregunta es qué va a pasar cuando el embarazo sea mayor y qué va a pasar con las mujeres que necesitan este procedimiento terapéutico. Así que esto es preocupante totalmente. Esto va a perjudicar la mayoría de las mujeres que acceden a esto, que tienen bajos recursos y van a tener que ir a otros estados a hacerlo. Doctora, y quizá esto le cree más estrés a esta mujer que está pensando y que tiene dudas si se quiere practicar el aborto o no. Yo tengo en mis notas que, por ejemplo, en una clínica de Wichita, esto es en el estado de Texas, escuche, tan solo en el mes de marzo que acaba de pasar, ahora en el 2020, se registraron más de 250 abortos de personas que iban hacia Wichita desde el estado de Texas. Eso es en comparación al año anterior, donde solamente había habido 90 abortos. O sea, el número de abortos durante la pandemia, por muchos motivos, está aumentando. Definitivamente. Esto pone más ansiedad en la mujer y la pone en riesgo también de contraer el coronavirus al estar viajando a un sitio diferente para realizarse este procedimiento. Además, recordemos que el aborto, esto es un derecho constitucional de la mujer y, casualmente, durante la pandemia, las grandes organizaciones ginecológicas, las asociaciones de obstetras, declararon que ese procedimiento es esencial y no debería ser reprogramado o aplazado, ya que depende del tiempo en el embarazo para poderse realizar. Doctora, hablemos de las mujeres embarazadas y que palanean llevar su embarazo los nueve meses y tener a su bebé. Ahorita, con esta pandemia que tenemos, ¿las mujeres embarazadas están en el grupo de alto riesgo de obtener el coronavirus? Bueno, no tanto. Es el mismo riesgo que tienen para otros virus como el de la influenza. Las buenas noticias es que las mujeres que han tenido sus bebés, el bebé no ha habido una transmisión del coronavirus. Entonces, el riesgo es igual como si fuera el riesgo de una gripa o de otro virus. Un riesgo mayor, pero igual que el de otros virus también, un poco mayor. ¿Pero no ha habido casos, entonces, donde la mujer esté infectada de a luz y el bebé nazca con coronavirus? No han habido casos de transmisión vertical hasta ahora. Doctora, cuando usted dice que las mujeres embarazadas corren el mismo riesgo de obtener el coronavirus a, por ejemplo, el H1N1, ¿pero están en el mismo riesgo que el resto de la población o su condición de mujeres embarazadas les debilita su sistema inmunológico? Bueno, de por sí, cuando las mujeres están embarazadas, su sistema inmunológico es un poco más frágil. Entonces, sí hay un mayor riesgo en comparación con una mujer que no está embarazada. ¿Qué pueden hacer estas mujeres en espera, doctora? Prevención. Prevención, como la población en general, es la mejor medida. Prevención. Si el esposo sale a trabajar, entonces él tiene que tomar todas las medidas también de distanciamiento, porque él puede llegar, bañarse a la casa, quitarse toda la ropa, pero puede llevar el virus por dentro. Claro que sí. Así que prevención es la mejor medida ahora. Y no solamente para las embarazadas, sino para todos. Todos estamos en el mismo bote, como dijeran. Doctora, muchísimas gracias y buenas noches. Y para recalcar un poquito lo que dice la doctora, sí, las mujeres embarazadas, por su condición de embarazadas, el riesgo es un poquito más alto que el resto de la población. Gracias, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.